Con la venia de la mesa directiva, me permito saludar a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en este octavo congreso juvenil. Mi nombre es Greta Marlén Guarnero Siménez y soy una joven quintanarroense que lucha por la justicia social en pro de las juventudes y particularmente en beneficio de los menos favorables. Orgullosamente representando al Distrito 15 del municipio de Otompe Blanco. Los derechos humanos son nuestros, defendámoslos, promovámoslos e insistamos en ellos. Esta es una frase que nos insta a luchar por los derechos humanos en pro de los grupos vulnerables. En este sentido, ruego el máximo atención para que a través de mi voz sean escuchadas las voces de dos sectores vulnerables de la sociedad. Me refiero a las juventudes y a las víctimas de delitos y de violación a derechos humanos. Por lo anterior, me permito poner a consideración de este órgano parlamentario mi iniciativa de reforma a la ley de víctimas del estado de Quintana Roo. La justicia pronta y expedita es un derecho constitucional y un principio rector del nuevo sistema de justicia penal, que además cobra relevancia dentro del plan estatal de desarrollo del estado de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama bajo los ejes rectores de justicia social, bienestar social y seguridad ciudadana. No obstante lo anterior, se advierte una discrepancia entre lo normado y lo realizado por las autoridades a las que les compete velar, promover y proteger los derechos humanos, los derechos constitucionales y la justicia social. Como primer punto, encontramos que a la entrada en vigor de la ley de víctimas del estado de Quintana Roo, publicada en el periódico oficial del estado el 7 de abril del año 2014, el legislador estableció como requisitos para la selección de un asesor jurídico victimal estatal que el postulante a la fecha de su nombramiento contara con 25 años de edad cumplidos, lo que hasta la fecha se encuentra vigente, cuyo elemento resulta discriminatorio y a todas luces inconstitucional. De acuerdo a lo que establece la sentencia recaída en el amparo en revisión 992-2014 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este elemento se encuentra superado, pues no se hace un escrutinio ordinario y se debe de velar por las igualdades de oportunidades laborales para todas y todos. En este sentido, se propone derogar la fracción tercera del artículo 132 de la ley de víctimas del estado de Quintana Roo, a efecto de que sea suficiente con que el postulante acredite tener los conocimientos en la materia penal, acreditando los exámenes de oposición e ingreso correspondientes, tener título y cédula profesional que lo avale como licenciado en derecho. Esto además irá en concordancia con la propia ley general de víctimas de la cual parte la ley de víctimas local, la cual no establece como un requisito una edad determinada. Como segundo aporte en esta propuesta legislativa, se busca reforzar la competencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues existen razones que hacen suponer una falta de solidez institucional para asumir las facultades que les son conferidas en la propia ley de víctimas del estado de Quintana Roo, en virtud que el artículo 126 del citado precepto legal estatal establece a los peritos integrantes como parte de la dirección de asesoría jurídica de la SEAVECRO, lo cual es inoperante en la realidad, ya que si bien la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dispone del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del estado de Quintana Roo, este recurso funge principalmente para el otorgamiento de ayudas inmediatas y de asistencia, así como de compensación subsidiaria para la reparación de daños a las víctimas de delitos y de violación a derechos humanos, lo cual resulta insuficiente para asumir los gastos de peritos y peritajes solicitados por las víctimas. Es así que en ocasiones son las propias víctimas las que tienen que erogar de sus propios recursos financieros para cubrir los gastos de peritajes en el esclarecimiento de los hechos dentro de sus carpetas de investigación. Por ello, se ha visto necesario implementar dentro de la Ley de Víctimas del estado de Quintana Roo de los requisitos de carácter general y específico para la selección de peritos encargados en realizar peritajes en auxilio de la Administración de Justicia. Además, se hace un exhorto a las autoridades responsables de aprobar y velar por el presupuesto de egresos del estado para contemplar dentro del presupuesto de egresos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del recurso necesario para la contratación del personal técnico ya mencionado. Esto como refrendo en la obligación del estado de generar instituciones sólidas, eficientes y confiables. Como tercer aporte se adiciona el artículo 135 bis a la Ley de Víctimas del estado de Quintana Roo con el objeto de fortalecer la labor del asesor jurídico victimal, ya que es de conocimiento social que existe una discrepancia entre el salario y las condiciones laborales entre los defensores públicos estatales, fiscales del Ministerio Público y asesores jurídicos estatales. En este sentido me permito citar que un defensor público estatal percibe un salario neto mensual de 21 mil 800 pesos, un fiscal del Ministerio Público recibe un salario neto mensual de 21 mil 600 pesos y un asesor jurídico estatal recibe un salario neto mensual de 13 mil 600 pesos, lo cual advierte una desigualdad en las condiciones laborales. En este sentido se propone establecer dentro de la Ley Estatal de Víctimas el ajuste del salario que reciben los asesores jurídicos de acuerdo a los ajustes presupuestales que establecen para los órganos técnicos del sistema de justicia de penal estatal. Ello en cumplimiento al mandato constitucional, es decir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que de acuerdo en su artículo 17 establece que los defensores no podrán percibir recursos inferiores a los percibidos por los fiscales del Ministerio Público y de una interpretación conforme al citado precepto normativo y de acuerdo a lo que establece el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales que resalta el principio de igualdad de las partes del sistema de justicia penal acusatorio se les deberá de garantizar a las partes del proceso condiciones de igualdad. En esta línea correcir las desigualdades salariales que existen entre órganos técnicos del sistema de justicia penal estatal. Sin menoscabo a lo anterior también se insta a llevar un escalón más la profesionalización de los asesores jurídicos victimales pues de acuerdo a lo que dispone el título octavo de la ley de víctimas del estado de Quintana Roo no se acentúa la obligación del estado en la formación y capacitación altamente especializada en los asesores en quienes recaen la defensa de las víctimas. En mérito de lo anterior la suscrita presenta a este órgano parlamentario la iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 132 bis y 135 bis y se deroga la fracción tercera del artículo 132 de la ley de víctimas del estado de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.